Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en DGSTV, recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, el día de hoy vamos a dar el inicio a este nuevo programa que es el cual llevará por nombre Cultura de Paz, Un Estilo de Vida, donde el conductor será el doctor Oscar Ortiz Salcedo. Bienvenido. Hola Leslie, buenos días, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto, gracias por acompañarnos y bueno, por iniciar esta nueva programación con nosotros, platíquenos un poquito más acerca de este programa que vamos a empezar a llevar a cabo en esta área de TV. Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. El programa va a estar basado en la cultura de paz, como lo dice, y convertirlo en un estilo de vida. Si bien es cierto, todos los que nos dedicamos a analizar, estudiar y trabajar para erradicar las violencias que existen en nuestra sociedad, sabemos que la violencia se convierte finalmente en un estilo de vida. Consideramos que la cultura de paz podrá ser también un estilo de vida para nuestra sociedad. Yo creo más que nada es importante fomentarlo, ¿no? Ahora, como usted lo comenta en la actualidad, es algo fundamental, no solamente hacer conciencia como sociedad en los adultos mayores, sino en los jóvenes y en los niños que van creciendo y van llevando su desarrollo. Más que nada que esto va dirigido a nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas para que ellos hagan conciencia de que realmente no todo debe ser de una manera agresiva o a la defensiva, sino que realmente existe ese vínculo, como usted lo dice, de paz, ¿verdad? Donde ustedes puedan fomentar ciertas formas y aspectos para que ellos visualicen las cosas de una manera diferente. Claro, bien lo comentas, Leslie. Este es un programa que gracias al licenciado Manuel Salgado vamos a iniciar. Y como antecedente de este programa es el trabajo que se ha hecho en escuelas secundarias técnicas en mediación escolar. que se ha podido ver que con el trabajo de la mediación, que está basado en el diálogo, en el respeto de los niños y niñas hacia, entre ellos, con los adultos que sean docentes, padres de familia, se ha podido hacer un cambio importante en la forma de relacionarse, es decir, en cómo conviven, buscando una convivencia armónica. Finalmente, un estilo de vida que no se quedará en la escuela, sino en el desarrollo de los jóvenes irán convirtiéndose en adultos, tal como lo comentas, pero estos nuevos adultos tendrán un nuevo estilo de vida y así lo irán transmitiendo a las nuevas generaciones. La idea no es solamente que tengan el concepto para hoy, sino que se quede incorporado en su vida para que ellos lo puedan ir transmitiendo a las demás generaciones. Muy bien, y bueno, con este nuevo programa que se va a empezar a llevar a cabo y que ustedes nos van a hacer participar y compartir ciertos temas, ¿algo fundamental que ustedes quieran compartirles o realmente difundir a todos los jóvenes? ¿Cuáles? ¿Por qué esa iniciativa de querer fomentar esta nueva difusión de paz a esta comunidad? Sí, mira Leslie, para todos los que nos están viendo, la idea del programa no es trabajar cosas negativas y estar estigmatizando a las personas que viven o ya sea como agresores o como receptores de violencia, sino entender que es algo que así los han educado, que ha sido transmitido a través de las generaciones, es decir, desde su educación y que no porque lo vivan se les, repito, se les estigmatizará, sino se comprenderá que es una forma de ser que ellos han aprendido. En el programa tendremos especialistas que nos hablarán de cómo identificar las violencias que se dan en nuestra sociedad, cómo identificar aquellas violencias que parecen tan superficiales a veces y que es parte de la costumbre, de cómo nos llevamos tú y yo, esto cotidiano y que finalmente es el inicio de las violencias. Muchas veces, no muchas veces, la violencia empieza desde la forma como nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos de una manera asertiva, seguro que esa relación va a continuar de una manera cordial, respetuosa y no va a degenerar en una relación violenta. Entonces trabajaremos cómo identificar las violencias, que sepan cuáles son las consecuencias de estas violencias, que es importante. En alguna ocasión, recuerdo que trabajamos en un evento violento en una escuela secundaria y los jóvenes que habían agredido a la adolescente, a la niña, no sabían lo que iba a pasar. Cuando vienen a escuchar lo que estaba pasando con esta joven, dicen que le habían echado el yogur en su mochila. Entonces, ella estaba llorando no por lo que le habían hecho, sino por la consecuencia que iba a tener. Dice, mi mamá me va a golpear, me va a golpear por llegar con la mochila toda sucia. Los compañeros hicieron empatía, los llevamos a que fueran empáticos, le pidieron perdón, le ayudaron a limpiar su mochila y prometieron no volverla a agredir de esa manera. O sea, muchas veces nosotros no sabemos la consecuencia de nuestros actos. Así es. Entonces, este es uno de los temas que trataremos, las consecuencias de las violencias en el ámbito educativo. Los pros y los contras, ¿no? A veces de las acciones, como usted dice, doctor, a veces hacemos las cosas y nosotros no nos damos cuenta ni nos percatamos de a todo lo que va a concurrir todo eso, ¿no? Sea mínimo o grande el detalle que podamos tener o la acción, incluso hasta para dirigirte hacia una persona, no tomamos la magnitud de lo que realmente puede repercutir, ¿no? Incluso también como padres de familia hacia nuestros hijos, ¿no? O a veces entre compañeros o en el aula profesor-alumno, ¿no? Que a lo mejor hay momentos en los que alguna persona es muy sensible, alguna persona tiene un carácter más fuerte. O sea, es una diversidad muy grande, ¿no? Donde a veces uno mismo no sabe como que distinguir o percatar ciertas circunstancias, ¿no? Y a veces actuamos de una manera que, bueno, como le comentaba, nos llevan una circunstancia tras otra. Pero el punto de aquí es que ustedes con estos temas van a hacer entender a los jóvenes y a todas las personas que nos van a ver en el programa que hay cierta manera, en cierto modo, ¿verdad? De llevar una buena empatía, una buena comunicación, como le decía, alumno-padre, padre-hijo y entre alumnos, ¿verdad? Sí, sí, porque efectivamente no solo hablaremos de las violencias que se dan al interior de los planteles, sino las violencias que se dan en toda la comunidad educativa. Y nos referimos a comunidad educativa, padres de familia, alumnos, docentes, directivos y algo importante, toda la gente que está alrededor de los planteles. Muchas veces no nos damos cuenta y ellos promueven las violencias. Muchas violencias son promueven por la gente externa y que no la visibilizamos, ¿eh? Pero si no visibilizamos eso, tampoco visibilizaremos que hay gente afuera promoviendo otro tipo de acciones, como droga, como pornografía, como prostitución, muchas cosas que no nos estamos dando cuenta y están sucediendo. El ejemplo, la Universidad Autónoma de México. Así es. Se dejó por la autonomía que sucedieron muchas cosas. Hoy tienen un problema gravísimo adentro de la institución. Claro, dentro de las instalaciones. Y que no son alumnos, muchos de ellos. Entonces, nosotros pensamos, comunidad educativa, es también ver todos aquellos actores que están, no lo que se visibiliza como la parte escolar, sino en la misma comunidad. Trabajaremos violencia en el noviazgo, que probablemente no lo tienes en este tema. En este temario, trabajaremos algo interesante que es que con una doctora en salud, ¿no? Es socióloga y hizo el doctorado en salud, el tema de comunidad saludable. Ok. Que es algo que cuando ella me platicó del tema me pareció muy interesante y que hablaremos de eso, repito, el abuso sexual. Claro. El abuso sexual. Es bastante importante. El maltrato y el abuso sexual infantil. Trabajaremos temas tan poco hablados, pero que suceden como la trata de personas. Claro. Es muy importante también, yo creo que es un tema que se debe de llevar con esta forma de concientizar y de haber paz en la comunidad, como usted lo dice, porque a veces si tú como persona, como adolescente, no tienes paz contigo misma, en tu familia, en tu entorno, tus amistades, a veces es cuando los chicos o las chicas se dejan llevar por otras cosas, otras circunstancias o personas extrañas que están a tu alrededor y tú ni siquiera te das cuenta y te percatas y esas son esas mismas personas quienes te jalan y te llevan a un vínculo donde realmente pues puedes llegar a caer en esto, ¿no? Que es tratar de personas. Fíjate, Leslie, acabas de decir y creo que es importante que las personas que nos están viendo lo validen esto que acabas de decir. Cuando uno está bien con uno mismo es más difícil, no digo que imposible, pero es más difícil que puedas ser violento, que no seas empático, que no seas respetuoso. Claro. Y más fácil, cuando no estás bien contigo mismo, que caigas en garras de muchas cosas, de muchas cosas, porque estamos en una situación de vulnerabilidad importante. Bastante. Entonces, esto que tocaste es fundamental, que nosotros durante todos los programas lo iremos trabajando, la importancia del bienestar individual de las personas. Yo creo que también es otro tema importante aquí, por ejemplo, que dice el deporte como agente de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? No solamente platicar con ellos, sino motivarlos a que ellos también hagan otra actividad para que se sientan motivados, ¿verdad? Y nosotros tenemos convenio con una universidad que es la Inca y con algunas instituciones deportivas, en donde hemos podido percatarnos y colaborar con ellos que no es el deporte como lo vemos, el deporte competitivo, el deporte estructurado, el deporte ya federado, no. No, el derecho humano es a la práctica deportiva, no al deporte como tal, sino a la práctica deportiva. Y esto en las escuelas, promover que en las comunidades se hagan más gimnasios al aire libre, que se conviertan espacios seguros para que puedan salir los niños a hacer deporte, a tener actividad deportiva. Convivencia sana, ¿no? Y segura, más que nada. Porque bien lo dices, la actividad deportiva genera convivencia. La convivencia genera reestructura del tejido social. Ya nos cuidamos, nos protegemos porque ya nos conocemos, porque nos encontramos en el parque, donde hay actividades deportivas. O sea, es importante que se fomente la actividad deportiva en la ciudadanía. Y que haya esa recreatividad, ¿no? Entre no solamente a lo mejor espacio de las escuelas o los planteles, sino que también en ciertas comunidades, de ciertas delegaciones, incluyan ese aspecto, ¿no? Y que, bueno, como padres de familia y adolescentes también se sientan seguros, ¿no? Que realmente hacerles conciencia de que a lo mejor en cierta colonia pueden organizar, este, con el apoyo de los padres de familia, un área para sus propios hijos, ¿no? Y, bueno, también aquí otro tema que leo es comunicación asertiva, ¿verdad? Claro, lo que te decía hace unos momentos. Toda interacción es comunicación. Pero en ese inicio de las interacciones es donde se da la comunicación violenta. Y la comunicación violenta finalmente va a repercutir o va a terminar, va a desencadenar en relaciones violentas. Entonces, cómo nosotros ayudar a dar tips, porque, vamos, no podemos más que hacer eso, dar tips, cómo es una comunicación asertiva, cómo expresar adecuadamente las emociones que entiendan las personas que nos están viendo, ya sean niños, adolescentes, adultos, que las emociones son propias del ser humano, que las sentimos, lo importante es cómo las expresamos. Muchas veces decimos, no te enojes. Entonces, a ver, ¿cómo le hago para no enojarme? Es algo que el organismo… Se me están provocando, ¿no? No, el organismo lo está sintiendo. Claro. O sea, no puedo… lo que sí puedo controlar es cómo expreso mis emociones. Es una comunicación asertiva. Entonces, entender que somos seres emocionales. Bueno, yo creo que para todos estos temas que nos van a traer en este programa, van a haber especialistas, ¿no? De vez en cuando van a traer especialistas, los cuales van a tratar los temas específicos. Y como dice usted, doctor, vamos a tratar tips para los padres de familia, para maestros, incluso para ustedes, chicos de la comunidad de Escuela Secundaria Técnica, ¿para qué? Para que se den cuenta de todo lo que radica en todos estos temas y que tienen que ver con su buen desarrollo, toda esta comunicación. Y bueno, que tenga más que nada lo que es el fundamento de paz, ¿no? Para que todo esté acorde y de una forma muy agradable. Claro. Para casi todos los temas, invitaremos especialistas en ellos que tienen experiencia no tan solo académica, sino experiencia laboral en el tema del que estemos hablando. Y lo importante es que todos tienen un enfoque humanista. Todas las personas que invitaremos tienen esta visión humanista, ¿no? Es decir, que están centradas en el ser humano y en los derechos fundamentales como base de toda acción. Claro. Digo, aquí también lo que es importante es promover los valores, las actitudes y formas de comportarse y relacionarse entre los jóvenes, ¿no? Que bueno, este programa también, o sea, va enfocado a nuestra comunidad de chicos de Escuela Secundaria Técnica. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces este punto, esta etapa de la adolescencia es un poquito más difícil para nuestros jóvenes, ¿no? De saber sobrellevar ciertos temas, ciertas acciones y ciertas actitudes y manera de ver la vida, ¿no? Para con los padres, ¿no? Porque a veces uno como padre de familia les puede pedir ciertas cosas, pero a esa edad no las vemos más allá. No vemos las consecuencias. Exactamente. Y lo que comentabas, cómo promover valores. En algún foro que estuve que hablábamos de este tema, se comentó que no es que no existan valores. Lo que sucede es que los valores que hoy existen no son compatibles con una buena relación, porque ahora hay unos nuevos valores, ¿no? Claro. Entonces, es regresar a esos valores que promovían que la sociedad fuera una sociedad cordial, que uno fuera una sociedad en la que se pudiera convivir armónicamente. Y eso es lo que nosotros trataremos de transmitir a nuestros, al público que nos esté viendo. Cómo existen valores que promueven una relación armónica, una relación de respeto, una relación de responsabilidad, de desarrollo de comunidad, de desarrollo personal. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el tema que valoremos de valores en las personas. En las personas. Muy bien. Y bueno, todo este aspecto también es para qué? Para que tanto ustedes, chicos de comunidades y de escuelas secundarias técnicas, y todas las personas que nos ven, pues tomen en cuenta todo este tema y este programa, que es fundamentalmente llevar una vida lejos de la violencia, ¿verdad? Llevar una vida tranquila, con la paz que puedas, y la paz y armonía que puedas tener, no solamente en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el lugar, incluso solamente con tus familias, incluso a veces hasta con los hermanos, ¿verdad? Claro. Es una forma y una convivencia, bueno, para que ustedes la vivan sin violencia. Y bueno, otra cosa, doctor, que nos quiera compartir, que vamos a ver dentro de este programa que es Cultura de Paz, un estilo de vida. Pues, el mensaje final para, yo les dejaría es que logremos entender y asimilar que la cultura de paz realmente se puede convertir en un estilo de vida, porque hoy vivimos la violencia como estilo de vida, podemos cambiar. O sea, si la violencia es un constructo social, la paz también podemos construirla. Y, vamos, nosotros daremos algunas rutas, cuáles se pueden seguir en la casa, en el trabajo, de manera personal, porque algo importante que se trabaja desde inicios de este siglo es que la paz inicia en lo individual. Ya se ha dejado de pensar que solamente de afuera viene la paz o que alguien no la puede propiciar. Entonces, nosotros podremos construir la paz desde lo individual. Y este programa, Cultura de Paz, un estilo de vida, será todos los jueves a las 11.30 de la mañana. De 11.30 a 12. Bueno, ya escuchamos al doctor Oscar Ortiz. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros para darnos una introducción de lo que va a ser este nuevo programa, Cultura de Paz, un estilo de vida. No te los pierdas, ya lo dijo el doctor, todos los jueves a las 11.30, va a ser semanal, todos los jueves a las 11.30 de la mañana. Y, bueno, no te despegues y te esperamos aquí la próxima semana con el primer programa, ¿verdad, doctor? Desde luego, donde hablaremos qué es la Cultura de Paz. Y, bueno, es un programa pensado para todos los jóvenes. Ahí está, chicos, ya lo dijo el doctor. Muchas gracias, doctor. Chicos, no se pierdan este programa. Y todas las personas que ven este programa y lo van a empezar cada semana, a ver, visualizar cada semana, se los he recomendado mucho. Y, bueno, no te despegues, seguimos en más programación aquí en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Hasta luego. Y, bueno, no te despegues, seguimos en más programación aquí en DGSTV. ¡México, México!